¿Qué es lo que se llama Ricardo? Pensar en esto de los espacios de convivencia y tal, quizá lo mejor es hablar desde colaboradora, que es una isla que está entre el deseo proyectado y la realidad imperante, con lo cual no estamos en la ciudad, somos habitantes de la ciudad, pero a veces nos evadimos hacia otros sitios para poder pensar sin estar tan pegados a la norma, a lo físico. Supongo que eso tiene que ver un poco con lo que hacemos para tratar de poder convivir con la realidad, tratar de convivir fuera de ella y desde fuera de ella pensar cómo convivir al volver. Al final nosotros trabajamos mucho en esa idea de kilómetro cero, de estar en el barrio, de que las cosas estén muy situadas. Y trabajamos mucho con el procomún, trabajamos mucho con la idea de permacultura, trabajamos con la idea de economía social, trabajamos sobre todo con las prácticas colaborativas, con todas estas cosas que trabajamos, con la ética feminista, con el código abierto, son todo ingredientes que ponemos en juego de manera informal y mucho también desde el desconocimiento, desde el atrevimiento del desconocimiento, pero de eso que desconoces que te suscita un interés. Y entonces normalmente tiene mucho que ver con juntarnos con gente a la que esos ingredientes también le llaman la atención y le puede apetecer probarlos y empezar a combinarlos y entonces combinarlos juntas. Y tratar de que lo que tú haces, situado en tu contexto, a ver qué pasa cuando otro lo sitúa en el suyo y que cada uno se lleva a casa en la mochila unos pocos de los ingredientes y los pone a prueba en su contexto y luego viene y te cuenta. Es un poco lo que las maneras que practicar tenemos son esas y cada vez más, ya desde el principio era una idea que nos gustaba, pero cada vez la hacemos más, es comprometernos con los proyectos de otros. O sea, nosotros ser una isla que de alguna manera funcione como un espacio, como ser conscientes de que somos un archipiélago, que formamos parte de un archipiélago y ver cómo cada vez menos cosas pasan en la isla, sino cómo desde la isla vamos a otras islas y gente también viene a la nuestra y tal. Y por ejemplo, aquí con el VAT era un poco eso, ver cómo desde las prácticas que nosotros hacemos, cómo podíamos interactuar con las que aquí sucedían. O al principio cuando empezamos a trabajar en la isla, pues cómo articularnos con goteo, cómo articularnos con Cemos en Copilog, con empresas del Procomún, esa especie de habitar la ciudad del otro, también si podríamos decir, ¿no? Y a mí son cosas que siempre nos han gustado, ¿no? Yo por ejemplo aquí, pues claro, todos los proyectos que se están presentando son cosas con las que ves que tienes mucho que ver y entonces ver si podemos construir una especie de... no de normativas, ¿no? Porque sí que la idea del Procomún con la que trabajamos, la gobernanza es importante, con lo cual la norma es importante, pero ver sobre todo, más allá de la norma, las relaciones de confianza, reciprocidad y cómo construir entornos que sean sostenibles para mantener la diversidad. Es un poco lo que tratamos de hacer sin saber un poco cómo lo estamos haciendo. Gracias por ver el video.